Las que cantaba en el cabrín, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. ¡Todos! Despierten, festejadas, despierten, miren que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana! Y que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo te ojo. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡A la vio! ¡A la voz! ¡A la vio! ¡Festejadas! ¡Festejadas! ¡La, la, la! Y que se ve bien.